Ustedes estamos dispuestos a escribir una historia juntos. Dios, patria, libertad, familia, democracia. Gracias. Bravo, grandes palabras y definitivamente es muy importante la legítima libertad de Alberto Fujimori porque este hombre no solamente ordenó el país y lo libró de la cochinada comunista que quería avanzar más adelante y no los dejó, los paró, sino que él se ganó justamente la enemistad de estos internacionales, de estos Lerner, de estos Maiman, de esta gente justamente que buscó tirarse abajo su gobierno, de estos gorriti que trajeron a Toledo, un invento fabricado, un muñeco del mal. Así que esta gente ya sabe quiénes son, ya lo saben. Esta gente se la tiene jurada Fujimori, lo odia, no les perdona que en los 90 no se pudieron empoderar, no se pudieron levantar el país en peso y eso es lo que tenemos que nosotros revertir porque en los últimos 20 años se han levantado el Perú en peso, esta gentuza y han utilizado el comunismo como su títere. Así que por favor resistamos, como bien dice Dios, Padre y Familia. Ahora es el momento de poner las cosas en su lugar, de poner las cosas donde estaban en los años 90. Y bueno, es un placer presentar a la doctora Rosa Bartla, política, química, farmacéutica y abogada peruana. Preside la Comisión de Constitución y Reglamento de nuestro Congreso de la República. Fuertes palmas para Rosa Bartla. No sé a quién saludar primero. Así que Alberto y amigos Juan en el panel, amigos en la mesa, sobre todo amigos que están aquí acompañándonos. Estaba conversando con Alberto, no sé dónde está Alberto. Alberto, ahí está Alberto. Le decía a Alberto, creo que no voy a poder llegar. Y es que todo el día hemos estado en el Congreso de la República reformando la Constitución. Y no saben la angustia que tuvimos de pensar que iba a dejar de abrazarlos a ustedes o de verlos, de compartir esta tremenda emoción que estoy segura que no es mía, sino es de todos. Es la emoción que nos da la unidad que ya empezó. Y que estoy segura no va a parar, porque acá vamos a resistir. Y le decía a Alberto, no puedo predecir, Alberto, si esto va a terminar o no. Pero luego, sé y como quiera. Dios, patria, familia, libertad y democracia. Qué bonito. Pero Dios, Dios por sobre todas las cosas. Yo dije, Dios me va a acomodar el horario y de todas maneras vamos a llegar. Y aquí estamos. Hay que agradecer a Dios por la posibilidad que siempre nos da de poder compartir. Y había traído una presentación que desde que me hablaron del foro, que sí es verdad, es una palabrita medio caviar, pero este es nuestro foro. El foro del pueblo. El foro de la resistencia. El foro de ese país que nosotros vamos a ayudar a reconstruir. Ese país que vamos a defender porque es nuestro país. Porque es nuestro Perú. Y porque los peruanos valemos. Y los peruanos lo vamos a defender. No importa. Se han encarcelado nuestros líderes. No importa. No importa cuánto tiempo lo hayan hecho. Tienen a Alberto Fujimori preso hace muchos años. Tienen a nuestra lideresa presa hace nueve meses. Discúlpeme si aquí hay personas para quienes ellos no son precisamente nuestros líderes. Yo soy Fujimorista. Y lo he dicho antes. Soy orgullosamente Fujimorista. Desde que llegué, no tengo por qué decir algo diferente. ¡Bravo! ¡Fujimorismo! 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 Porque en la medida en la que me reconozco asumo activo y asumo pasivo. Así es. Asumo el activo que es muchísimo, de lejos, más grande que el pasivo. Para reivindicarlo y volverlo a poner en práctica para que sea el pueblo el que gana. Y asumo el pasivo para nunca más repetirlo. Y lo asumo con absoluta convicción. Porque solo así nosotros podemos hacer las cosas bien. Y le decía que había preparado una presentación que nos esforzamos en hacerla bonita. Y ahora no la puedo pasar. Porque no hay la persona que opera esto. Y entonces me preguntaba qué voy a hacer. ¿Qué hago sin mi presentación? Empecé a sentirme un poco ansiosa porque había preparado algo como para ustedes. Es decir, había traído el motivo por el cual nosotros nos hemos reunido. El rol de la prensa, ¿no? De la prensa. Sí, prensa. De la prensa. Yo creo que se me podrían ocurrir muchísimas palabras que no las voy a decir porque como me graban después no voy a quedar tan bien. Así que mejor le decimos solo la prensa. ¿Y cuál es el rol que tienen en estos tiempos de totalitarismo que tienen en estos tiempos de persecución que tienen en estos tiempos en los cuales nos cuentan historias y crean verdades? Y entonces sí, pues. Dije, igual diremos lo mismo porque yo abría mi presentación con una periodista que nos quiere mucho. No, no es la Osenford pero estoy segura que pueden adivinar. ¡Ay, le tapito cae! Encima se llama como yo. ¡Ay, no! Esa señora yo la iba a poner primero acá porque se refería al informe de la comisión que tuve el honor de presidir. Y hablaba del informe en este sentido. Y la señora Rosa María Bartra la congresista ha estado dos días sustentando su informe. Por supuesto nadie la escuchó porque es insoportable escucharla. Y eso generó un gran ausentismo de la prensa. Y es que es verdad. Cuando sustentamos el informe de la comisión no había un periodista cubriéndolo. No había uno. Es verdad que yo me paré en el pleno y durante casi tres días continuados doce, catorce horas sustenté lo que había hecho Odebrecht en el pleno. No solo Odebrecht también no a Escamargo Cordea y los albaos. Pero sobre todo Odebrecht por supuesto con sus socios Graña y Montero sí señor ellos. Por supuesto hablaba de Graña pues tenían que irse todos ¿no es cierto? ¿Cómo se iban a quedar? Y decía se ha pasado sustentando su informe Lavaqueico Lavaala en Lava Tot ¿sí pues? Es que a eso lo redujeron. Al informe que había sido especialmente derrochador para blindar y lavar a Keiko especialmente. Claro si es fujimorista se ha dedicado a lavar solamente a su lideresa. Y siguió hablando la señora ¿no? Y ese video les traía para decir ¿cómo nos mienten? Por supuesto ¿qué tenía que lavar Keiko? ¿qué? ¿acaso Keiko había sido presidenta del régimen Odebrecht? Keiko había sido ministra Keiko había sido proveedora de Graña de Ixa de JJKM había sido proveedora de Odebrecht de Oas de Queiroz Galvao había sido árbitro había sido supervisora había sido abogada ¿qué cosa había que investigar la Keiko Fujimori? Nada absolutamente nada pero el informe fue el informe de la Keiko y el informe de la Bala y repitieron y repitieron y repitieron y repitieron y les aseguro que mucha gente lo creyó mucha gente lo creyó en ese mismo contexto sacaron porque las cosas fueron simultáneas ¿verdad? debemos ubicarnos en el tiempo para poder entender cómo jugó la prensa porque lo anterior permítame hacer un paréntesis maravillosamente lo ha escrito Alfonso maravillosamente nos ha hecho un gran recorrido por nuestra historia fundamental para ubicarnos en nuestro panel fantástico y el doctor Humberto de Humberto muy bien los hechos fueron en simultáneo tocaba sustentar el informe de la comisión investigadora y días antes apresaron a nuestra lideresa por supuesto el objetivo era clarísimo apresamos a Keiko y esto no se debate nunca porque la bancada fujimorista se va a atomizar y todos se van a separar y se acabó la historia Keiko Presa se acabó el informe y nosotros seguimos siendo los acusadores porque vaya que ellos nos han acusado ¿verdad? nos han dicho corruptos durante más más de una década nos han insultado por dos décadas nos siguen insultando sin vergüenza como les digo yo porque hay que ser bien sin vergüenza como la señora Villarán que después de haberse robado 40 millones nos decía corruptos a nosotros ¿o no? muy bien pero nosotros resistimos y me encanta además ser parte de la resistencia porque a mí me torturan en esa en esa misma época además de haber apresado a Keiko Fujimori empezaron con una campaña de desprecigio bueno conmigo ha sido casi desde el comienzo casi desde que llegué yo como muchos de ustedes seguramente vengo de provincia no solo vengo de provincia yo vengo de provincia bien de provincia no solo de no de Guamachuco yo soy de Guamachuco Trujillo presente eso yo soy de Guamachuco no importa lo que nos digan los peruanos somos gente de bien conmigo no importaba ya lo mío ustedes lo conocen y saben que si no es mi pelo es mi voz si no es mi voz es mi color de piel si no es mi color de piel es cualquier cosa no importa no importa pero si importa todo su plan criminal intentaron sacarnos no pudieron seguimos sustentamos el informe desacreditaron el informe lo silenciaron lo sepultaron como si nunca hubiera ocurrido o si ocurrió fue un derroche de dinero para lavar para lavar a alguien que no tenía nada que ver en cárcel de la Luna Keiko vino lo del acuerdo ¿no es cierto? firmaron su acuerdo y los superhéroes si saben a quién me refiero ¿no? si al fiscal provincial Pérez y al fiscal superior Rafael Pérez si usted es con el nombre que mejor convenga yo no lo voy a repetir lo juro y por supuesto su juez ¿no? también su juez ese juez el juez Concepción Carhuancho ¿qué hicieron con nosotros? ¿recuerdan que hay un chat al que le al que le denominamos la botica? muy bien quería traer esto porque a mí y eso fue justamente Alfonso lo que motivó mi llamada que tú has evocado aquí sacaron un chat mío que era la prueba de la obstrucción que yo había escrito en ese chat que defender a Chavarri es cuestión de supervivencia ¿saben qué es lo que decía mi chat en realidad? en mi chat decía debemos resistir por eso es que me encanta estar con la resistencia porque lo que se trataba era de resistir ¿saben cuándo escribí este chat? lo escribí el primero de septiembre del 2018 en medio perdón siquiera era del 2018 era del 2017 en medio de la tormenta porque se debatía la ley de medios y todas las portadas que nos daban cuando se debatía la ley de medios eran criminales todo eso yo lo había traído para mostrarles todas las portadas que había portada, portada, portada todos los medios nos decían de todo de hecho la anemia iba a crecer si es que no se derogaba la ley de medios seguramente que ahora ya desapareció ¿no es cierto? porque le devolvimos toda la plata del Estado iba a haber desaparecido y si no ha desaparecido se convirtió en bandiles rosados ese era el contexto no solamente era el contexto de la ley de medios sino también en el contexto en el cual el presidente Vizcarra había presentado todos sus proyectos de ley de la famosa reforma judicial y nos tenían portada tras portada van 40 días y la comisión de constitución no dictamina no aprueba la reforma de justicia van 42 días van 43 días van 44 y portada 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 y yo les decía a mis colegas colegas no nos podemos dejar arrinconar no nos podemos dejar arrinconar y por supuesto salió el demonio más grande que ha podido aparecer en nuestro país y de ustedes saben todo y para qué les voy a decir más apareció el fiscal el enemigo público número uno al que había que quemar en la hoguera y claro había que sacarlo de la Fiscalía de la Nación y entonces en ese contexto ley de medios reforma judicial fiscal Chávarri yo escribo a mis colegas tenemos que resistir es cuestión de supervivencia porque sí amigos sí resistir es cuestión de supervivencia y estamos aquí porque vamos a resistir y porque vamos a sobrevivir y porque vamos a levantar este país y lo vamos a hacer unidos lo vamos a hacer juntos ese país ese país seguro ese país saludable ese país próspero pero sobre todo ese país en el cual de acuerdo a su talento cada quien tenga una oportunidad lo vamos a hacer realidad vamos a salir de la oscuridad del miedo por eso es que es maravilloso nuevamente repito y no sé si se van a cansar de que se los digan no es porque quiera quedar bien con ustedes ustedes saben que a mí no me gusta pasar franela lo digo porque es de verdad ustedes no son trolls ni zombies no son trolls sobre todo porque todo el tiempo son trolls y no han venido acá por un tupper o si ya no lo comimos con la pacificación tienen nombre tienen apellido tienen identidad pero sobre todo tienen identidad de amor por la patria de amor por la libertad de amor por cada uno de nosotros y vamos a salir trabajando pero amigos esta lucha tiene que trascender a las redes en las redes estamos dando batalla y vaya que la damos en Lima hashtag que ponemos y hashtag que es tendencia hacemos tendencia movemos pero el enemigo es mucho más poderoso bien tenemos que romper la barrera que hay entre este aparatito y la calle y tenemos que predicar jesucristo rey de reyes señor de señores y príncipe de paz y señores va a hablar con nosotros y por nosotros y vamos a evangelizar así tal cual ¿dónde está Maelo? ahí está Maelo Maelo nuestra foto nos ha hecho famosos Maelo así como predicas en calles y plazas así como mi amiga predica en calles y plazas y se para necesitamos ser más la calle tiene que ser nuestra tenemos que tomar las calles ¿saben por qué? porque ese ese monstruo llamado Odebrecht lo penetró todo 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 y a todos los niveles realmente prostituyó no solamente a la clase política si es que se le puede llamar clase a los profesionales a los estudios de abogados por supuesto que sí seguramente los adolescentes claro que sí no los voy a atacar a todos discúlpeme doctor no fueron todos no fueron todos no fuimos todos pero sobre todo sobre todo tuvo un brazo para adormez a la gente los medios de comunicación y los han usado muy bien y los siguen usando y siguen repitiendo y repitiendo historias que tenemos que entender de ahí la importancia de evangelizar porque le han metido a la gente que está frustrada que siente la violencia que siente la pobreza que siente del desempleo que la culpa es nuestra y sobre todo en estos tiempos la culpa es del aprofujimorismo y sobre todo de los congresistas y para eso lo que ustedes han recordado el terreno no fértil para que puedan sembrar todas las semillas del marxismo cultural la ideología de género y ahí están sus banderas pues la defensa del medio ambiente sí señor yo también quiero un medio ambiente sano pero no me cuenten cuentos la defensa del medio ambiente que viene disfrazado pues de buenas intenciones ¿no? la defensa de la mujer ¿sí? y para eso para defender a la mujer hay que promover el aborto ¿no es cierto? hay que promover la destrucción de la familia porque hay que promover la familia diversa la familia democrática y todas las teorías que muy bien nos han contado quienes me han antecedido en el uso de la palabra y para eso hay que hacer cambios la reforma del sistema de justicia ¿no es cierto? esa que el año pasado nos la vendieron como lo que iba a cambiar la historia de nuestra patria ¿verdad? sí claro porque nos impusieron las reformas y nos metieron cuestión de confianza y las llevaron a referendo y el pueblo votó por eso es que tenemos que evangelizar porque sí hay un pueblo que ha creído la historia que le han contado fracasó su sistema de justicia o su reforma el día de hoy el presidente del tribunal o el tribunal constitucional ha anunciado que no participa más del consejo para la reforma presidido por Martín Vizcarra lo dijimos en su momento señores no 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 lo hagan no lo hagan no no claro que sí había que hacerlo y se tuvo que hacer y se hizo ¿qué más pasó? luego vino la reforma electoral ¿cuál es el objetivo? el anterior fue cambiar la constitución para promover la no reelección de congresistas y para promover normas diferentes en financiamiento de partidos políticos y para cambiar el Consejo Nacional de la Magistratura porque querían un Consejo Nacional de la Magistratura a la medida de los jueces y fiscales que ellos querían poner ¿lo lograron? no 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 y felizmente miren que bueno porque en este en este intento de perforar la constitución hicieron que como nunca en nuestra historia hablemos tanto de la constitución y ahora casi todos hablamos de la constitución no lo entendemos muy bien todos pero hablamos de la constitución y hablamos de la reforma constitucional en este momento hay un gran debate ¿cuán informados estamos? ¿cuán interesados estamos? en realidad casi nada ¿y saben por qué? porque no interesa lo que se está reformando porque como muy bien han dicho acá es el camino para llegar al capítulo económico empezar a perforar la constitución cambiarla cambiarla y entonces tenemos el camino allanado vamos a permitir que nos cambien el modelo económico que tiene nuestra constitución y que ha permitido que nos regresaran la empresa no no lo vamos a permitir pero esa no es una defensa que la podamos hacer desde el congreso solamente ya no ya no por eso exacto la calle tiene que hablar ahora la calle tiene que defender la patria y para eso tenemos patriotas como los que están esta noche porque nosotros podemos señor si podemos hacerlo y vamos a defender la patria y eso es en breve resumen lo que yo quería transmitir esta noche estoy en política desde que tengo gozo de razón y eso lo digo cada vez que puedo porque la gente tiene derecho a saber quién es su representante y no todos tienen la oportunidad de saber quiénes somos sobre todo porque he llegado a Lima apenas hace tres años todo el tiempo antes estuve en provincias y cada vez que me preguntan y por qué hago política hago política porque quisiera un país en el cual todos tengamos oportunidades en el cual la gente no se muera porque falta un medicamento en el cual el talento que tenemos los peruanos no se pierda porque hay oportunistas que lo copan todo que la gente no necesite padrino ni necesite arrastrarse para conseguir una oportunidad o menos corromper o corromperse que se den oportunidades para que todos puedan despertar eso de lo que hablaba el doctor Abanto su fuerza creadora su fuerza creativa y estoy segura que pueden generar todas las oportunidades de una vida buena como la que merecemos vivir y para eso hago política para poder contribuir un poquito con eso y lo hago desde siempre dice dijeron el otro día cuando me preguntaron si iba a seguir haciendo política y yo dije que iba a hacer política hasta el día que me muera dijeron que los había amenazado a todos los peruanos bueno pues yo quisiera invitarlos a todos ustedes a hacer política porque hacemos política en cada uno de nuestros santos y que le digan a aquel que se refiere a la política de forma despectiva y dice yo no vivo en la política porque todos los políticos son unos sinvergüenzas mentiras señor mentira hacemos política y decidimos cada día y si no nos interesamos le abrimos el espacio para que esos que no deben estar allí siempre lleguen por eso es que es tan importante que tengamos conciencia de nuestro verdadero rol no solamente el contenido y todo lo que han dicho acá con respecto a lo que hacen en redes que es maravilloso cuando yo leo las redes les confieso que tenían miedo yo lean las redes pero cuando lo siento porque creanme lo siento a través de las redes se siente se siente y así como hay gente que dice de que nos vamos a morir están ustedes que nos dan esperanza síganos dándole por favor sigan concluyendo el escenario que nosotros queremos y necesitamos no sé si todos acá son fujimoristas pero si no lo son todos sí amamos la patria todos sí queremos libertad todos queremos libertad no queremos un estado que nos diga qué tenemos que hacer que nos diste la tarea en la mañana que nos diste la tarea en el mediodía no señor acá nosotros tenemos discernimiento para decidir por nosotros mismos y lo que quieren ellos es un estado en el cual nos diste la tarea no lo vamos a permitir a los fujimoristas mi reconocimiento mi gratitud por la resistencia que han tenido a lo largo de todos estos años y por seguir aquí a pesar de todo y a los no fujimoristas queremos lo mismo los fujimoristas somos todos hermanos albertistas y también los de las nuevas generaciones por supuesto mi reconocimiento eterno al presidente fujimorista pero saludo también a los jóvenes hay gente joven y hay por lo tanto muchísima esperanza y gente joven que tiene coraje gente que ama la patria ahí están y eso a nosotros hoy especialmente me renueva en mi compromiso en mi juramento porque juré el día que asumí mi rol como congresista de la república que iba a trabajar por un congreso que esté al servicio del pueblo quiero ratificar el día de hoy ante ustedes ese juramento y quisiera que ustedes se juren a sí mismos que no van a descansar en la lucha por construir el país que nos merecemos nuestro Perú y por ese Perú que vivan cada uno de ustedes muchas gracias va a recibir un presente de parte de la resistencia la señora Marilena ahora sí muy bien que tal muy buenas noches con todos los presentes para usted que es la congresista Rosa María Valcán desde ya gracias por su valentía por su coraje por esa lucha usted como pocas congresistas se están enfrentando con este muestro de la corrupción como una empresa Obedez y sus consorciados hace 19 años que nos han condenado al fracaso hace 19 años que un verdadero presidente que se luchó por nuestra patria y nos devolvió la paz que es Alberto Fujimori hace 19 años que es difamado calumniado por esos cuartos demócratas que decían que él era corrupto que él era asesino miren donde estamos ahora sufriendo consecuencias de estos sinvergüenzas sin morales es por eso señores queridos padres de familias quiero desde hoy agradecerles su presencia es muy importante para nosotros a cada uno de ustedes ustedes no se imaginan las cosas que nosotros muchas veces nos sometemos en las calles pero lo hacemos con valentía con coraje porque es ahora donde tenemos que defender nuestro presente y el futuro de nuestros hijos a las calles queremos que sepan queridos padres de familia queremos que tomen conciencia que no miremos hacia atrás defendamos nuestro presente y no vamos a permitir que este gobierno corrupto y nefasto de Martín Vizcarra y Gustavo Borritti sigue gobernando nuestra nación porque mientras que estos sinvergüenzas y morales políticos porque yo nunca voté por Vizcarra yo nunca voté por Gustavo Borritti yo no voté por esta mafia corrupta que no van a destruir las esperanzas de nuestros hijos y de nuestras nuevas generaciones es por eso que aquí mis compañeros hemos decidido que más de un año y medio que salimos a las calles subimos a los micros no nos interesa lo que nos puedan decir porque estamos cumpliendo con nuestro compromiso como padres de resguardar de resguardar la historia de nuestro Perú y no vamos a retroceder que vuelva el terrorismo no vamos a permitir más destrucción en nuestro país tomemos conciencia es ahora donde tenemos que defender nuestro presente el futuro de nuestros hijos de sus nietos salgamos a las calles aquí señores no importa los colores políticos aquí no importa las condiciones económicas que muchos de ustedes quizás puedan tener pensemos en los más pobres en los más necesitados es ellos y no tienen voz pero nosotros si tenemos voz somos capaces y siempre vamos a seguir saliendo a las calles vamos a luchar en las calles gracias a la chica también a la chica María Valtas mi admiración como quisiera que haya millones millones de Rosa María Valtas de Jimmy Vipotón su coraje su valentía gracias congresista que Dios lo bendiga que viva el Perú que viva el Perú que viva el Perú que viva el Perú que viva la familia que viva Dios que viva la libertad que viva la democracia que viva la resistencia que viva el Perú que viva el Perú bueno aquí invitamos también a su vida la resistencia para también tomarse una foto que viva la Patrul